Les recordamos que el video de hoy llega gracias a Silverio Fashions y fotocopiado Lisbeth, así que quédese ahí y no le cambie Porque en Palmar Arriba hay talento de sobra, mi gente, escuchen esto Saludos mi gente, bienvenido a este subcanal de Youtube, Alberto Corneal TV Show Mire mi gente, en este nuevo video a mi me dio para hacer una pequeña bromita saludando a las personas que comentaron el último video que subí a mi canal de Youtube Así que si usted no comentó, usted no va a salir a este video, pero para que se disfrute, quédese ahí y no le cambie Nombre Joel con suegra ¿Cómo? Joel con suegra ¿Joel? Sí Con suegra, ¿y sin suegra? No ¿Y cuál es la suegra, príncipe? No son apoyados, tú sabes Ah, con suegra es un apellido, yo creía que tú tenías una suegra y tenía novia y estaba casado o algo así No ¿Y no lo creo porque tú eres muy joven? Claro Mira, príncipe, tú puedes ver a esas dos personas que están ahí, que te están viendo Claro ¿Cuáles son? Moisés y... ¿Y quién más? Y Luis No, 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 esos dos que están ahí, ahí, ahí Bro, ¿no? Velo ahí, velo ahí, míralo ahí, míralo ahí Ya, pa' lo marea La bulla, por favor Ya, ya pa' lo marea ¿Cómo pa' lo marea? Como dos personas, por ejemplo Pero, velo ahí, míralo, esos dos que están ahí, acércate si tú quieres, ven, ven Velo ahí Tú no lo puedes ver, nada ¿Eh? Ya, pa' lo marea Como pa' lo marea, papá, pues yo lo estoy viendo, pero no lo hay donde están, ve Son dos, son dos hembras, vela ahí, vela ahí, vela ahí ¿Te digo cuál son? No Venga, ahí está María Alessandra y Elisa Rosario, mándale un saludo Un saludo a María Alessandra y Elisa Rosario Ya tú sabes Eh, María y Elisa están pa' yo ya, no, por ahí Zuni ¿Zuni qué? Toribio Toribio, mira Zuni Tú puedes ver a aquellas dos personas que están ahí, que te están viendo ¿Cuáles dos? Yo nada más veo una No, 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 pero vela ahí, vela ahí, ahí donde está Diría que yo la estoy viendo Sí, tú dices que tú la estás mirando, pero yo no la estoy mirando Sí Y aquí lo veo perfectamente Ella la está, ve, enfócala, ella ve Ella la está viendo, ve, enfócala bien pronto para que la gente vea Velo ahí, ella la está viendo Pero mira Zuni, si tú te concentras, tú la puedes ver ¿Tú puedes decirme a su manera quiénes son ellos? O ellas Porque son dos hembras A mí ni a su Lady No, 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 es la que están allá, mírala ahí, mírala ahí, ahí, ahí Acércate un chico para que la vea ¿No lo ves? No Mira, pues te voy a decir cuáles son, mira, mira, mira Ahí está Gianni Lacey Morales Domínguez Vela allá Y mira que matalladita, Lisbeth Cabrera Yo lo veo perfectamente con mis ojos Ah, pues lo tuyo ven mejor que lo mío, yo no veo nada Yo lo estoy viendo, pero mírala ahí, mírala ahí donde están Y se están riendo ahora mismo Dile, dile que por qué ya se están riendo Ah, porque ustedes se están riendo Ah, tú ves esa respuesta No te puede llegar ahora Tienes que decírselo después cuando tú la veas Ok Nada, Azuna Yo creo que tú también le digas a la gente que te está viendo Y a dos que te están viendo Aparte de dos más que también te están viendo Y un grupito más de personas que te están viendo Tú le digas a ellos Que les recomienden este canal a más personas Que se suscriban y así lleguemos más lejos Ah, suscríbase al canal de Alberto TV Show Muy buen canal Jeje Que autosado, mi gente Seguimos por ahí, no les canten Iván López Rodríguez Una preguntita breve, mira Esas dos personas que te están viendo Ahí, tú lo puedes ver Adiós, claro ¿Cuáles son? Adiós, esta es Heli El maestro ¿Y quién más? Adiós, esta es Chino No, no, no Tú estás mencionando lo que están atrás de cámara Es lo que están ahí, velo allá Son dos Ah, dos Yo lo estoy viendo desde aquí Claro ¿Cuáles son? Heli y el maestro No, 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 aquellos dos, velo allá Pero míralo allá, ve Si tú quieres acércate para que tú lo veas Ok, ya, sí, ya lo ve ya ¿Cuáles son? Adiós, allá yo estoy viendo uno solo, mamá ¿Quién? Adiós, yo mismo No, 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 no Pero míralo ahí, papá Pero tú estás ciego Yo lo estoy viendo Míralo ahí, ve Son dos Velo ahí Ay, eso Mira, ve Una Es un varón y una hembra Pero a dónde que no estoy viendo nada Papá, pero míralo ahí Velo, velo, velo No, no Acercate, acercate, acercate Velo ahí Un varón y una hembra Míralo ahí No, no, no Wow, Dios mío Papá, pero míralo ahí ¿Dónde están? Míralo ahí ¿Pero que no se ve nada? ¿Cómo que no? Mira, yo no estoy viendo de aquí No se ve nada, de verdad Papá, mira, ve Ahí está Dari Él se hace llamar la cura Y ahí también está María Fernanda Ok, ya, ahora sí ¿Están riéndose de ti? ¿Están ellos dos? Claro, eso sí, yo Yo estoy viendo de aquí Ya, ya, sí Ya lo vi Ya lo vi Yo lo vi Ok, ok, ok Exactamente, mira Ahora yo creo que usted me lo salude a ellos ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están bien? Ahora dile por qué se estaban riendo de ti ¿Por qué se están riendo de mí? Dime Tú ves esa pregunta Tú vas a tener que juntarte con él y decírselo Claro Ahora voy yo a preguntar Cuando tú lo veas Claro, cuando yo lo vea Voy a preguntarle a ver ¿Por qué se están riendo de mí? Entonces, ¿tu nombre es? Iván López Rodríguez Iván López Rodríguez Sí Eh, Daddy Te hace llamar la cura ahí María Fernanda Mira Saludo de este príncipe No me vayamos por ahí No le cambies Todo lo que están viendo también ahí Aquí me encuentro con mi amiga Norma ¿Norma qué? Toribio Norma, primero mándamelo un saludito A Randy y a Junior Saludos a mis hijos A Randy y a Junior Y a Rosy Y a Rosy A Rosy Saludos para ti Si estás viendo esto Ahora bien Aparte de Randy y Junior Mira Hay dos personas más Yo no sé si tú lo estás viendo Míralo ahí Que yo quiero que tú me lo suba también Pero dime cuáles son Oh, Dios ¿Qué me decís el nombre de ahí? ¿Cómo es? ¿Es de quién? Es de el nieto de... ¡Ey, espérate, espérate! ¡No, no! ¡Pero, espérate, espérate! No, yo no voy a borrar ahí No me va Pero tú estás diciendo eso Lo que está dentro de la cama Es de Morel No, no Es de Morel Es aquellos que están allá Esos dos Tú no lo estás viendo Oja de cosas Es de Morel No, no, no Es de Morel Pero esto Velo allá Velo allá ¿Y cómo? Espérate, no Yo no voy a censurar No, la palabra yo la voy a censurar Esa palabra sí Pero mira, mira Pero bueno, es aquello Velo allá Tú no lo estás viendo Aquello dos Velo allá Velo allá Velo allá ¿Nosotros? Pero míralo allá Velo acá Vuelve Señores Norma se fue Esos dos personas que están ahí Son nada más y nada menos Que Robin Álvarez Y Oli de Rosario Ya ustedes saben Saludos para ustedes mi gente Seguimos por aquí No le cambie Rudy Mendoza Rudy Mendoza ¿Cómo te sientes? Bien Mira Rudy Yo quiero que tú me digas Esas dos personas que están ahí Si tú lo puedes ver Que me digas cuáles son Repíteme la pregunta por favor Que yo quiero que tú me nombres Esas dos personas que están ahí Míralas ahí Pero las dos que están sentadas Esas dos que están ahí Ajá Nómbramelo Si tú lo conoces Yo quiero que tú me lo nombres Y me mencionas su nombre Ah no Aleida Y esta mía No me sé el nombre muy bien de ella No Es los que están ahí Ahí Yo lo estoy viendo de aquí papá ¿Tú no lo ves? No Pero míralos ahí Rudy Míralos ahí Yo lo estoy viendo De aquí la estoy viendo yo a la luz Son dos hembras Oficial Digo no Una hembra y un varón Yo no la estoy viendo Acércate entonces para que lo veas Acércate 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 Pero míralos ahí No, no, no No saques de cámara Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Míralos ahí Yo no lo veo Ahí está Disney Lee Marte Ok Mira ahí también Tú sabes quién está ahí Academia de Béisbol Randy Álvarez Míralos ahí ¿Por dónde es que tú dices? Pues yo no la mero Papá Pero míralos ahí No están Los dos se están riendo contigo Es que se está riendo conmigo Es yo No Johnny Es que se está riendo contigo también Míralos ahí Como están a carcajada contigo Es que se está riendo conmigo Es Johnny No, no, no Papá Pero oye Se está riendo también Míralos ahí ¿Tú no lo ves? No Mándale un saludo Oye A Disney Lee Marte Y a Randy Álvarez Que te está viendo también Un saludo para Randy y Marte Randy Álvarez Randy Álvarez Disney Lee Marte Y Disney Lee Marte Que te están viendo ahora mismo Míralos ahí Pero que me está viendo Johnny Papá Ellos te están viendo Míralos ahí Yo no lo veo Yo lo estoy viendo bien claro Está bien entonces Este hombre Señores Este hombre tiene problemas A la vista Lo siento mucho por ustedes No pudo verlo Pero yo sí Ya ustedes saben Dile que se suscriban al canal Suscribanse al canal Y alberto con el TV Show Nítido No va por ahí Y no le cambie Frederic ¿Cómo? Frederic Frederic Nítido Frederic vea Yo creo que te va a dar La pantalla primero Porque usted está ahí Como agachado Yo quiero que usted me diga Frederic Si usted puede identificar Esas dos personas Que los están viendo a usted Brevemente Vuelve allá Bueno Mínima me está viendo uno Que está grabando Y hay celular No 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 Pero ahí hay uno Vuelve allá Hay dos personas Que los están viendo a usted Ahora mismo Yo quiero que usted Lo pueda identificar Yo lo estoy viendo de aquí Yo no sé si usted lo puede ver Bueno Que yo sepa veo una Hay dos personas más Que están allá Vuelve allá Yo lo veo desde aquí A los dos perfectamente ¿Tú no lo puede ver? No Pero miren Al intento Míralo ahí Míralo ahí De aquí lo veo Ah, pues usted tiene buena vista Porque yo no ¿Tú alguna vez has sufrido la vista entonces? Claro Ah, por eso Ah, por eso tú no lo ves Claro Ese es el problema entonces Pero mira Si tú te esfuerzas Te hace un poquito del esfuerzo Tú lo puedes ver Creo yo Inténtalo Inténtalo No Míralo ahí Míralo ahí Acércalo para acá Para ver si se puede ver Intenta No Intenta, intenta Acércate un poco más No Pues más que tú lo haces Y con lo alejes No, nada más es una sola persona ¿Y cuál es esa persona? Es el que está grabando No, no Pero el que está grabando es uno Yo estoy hablando de esos dos que están ahí Te voy a decir cuál es eso Mira, ahí está Álgel J.R Y el Morelín 265 Bueno, ahí Se están riendo contigo ahora mismo Claro, pero está bien Dile ahora a ellos ¿Por qué se están riendo contigo? Dile ¿Por qué se están riendo conmigo? Ah, no Esa respuesta Tienes que esperar Y juntarte con ellos Para que te digan No, pues vamos a esperar Para que me digan Necesito Mira ahora Mira, yo quiero que tú le digas a Yodo Que inviten a más personas Suscribirse a este canal Inviten a más personas Para suscribirse a este canal ¿Cómo se llama el canal? Ah, hice la maqueta Si tú no me dices ¿Cómo voy a saber? Entonces, ¿usted no me conoce a mí? Mother Joe Yo no me llamo Mother Joe Ah, pues no sé entonces ¿El nombre mío cuál es? No lo sé ¿El canal lleva el nombre mío? Si tú no me lo dices No lo sé Alberto Corniel Alberto Corniel Alberto Corniel TV TV Show Show Nítido Mi gente Siga por ahí Seguimos saludando No le cambien Que esto está nítido Mi gente Tenemos tres personas aquí Para que ustedes sepan Los tres son Primo mío todo No, prima, prima y primo Pueden ver que son elegantes Así como yo Entonces yo quiero preguntarle los nombres No por mí, sino para ustedes Para que sepan cuáles son ellos ¿Tu nombre por acá? Es Melanie Silverio ¿Y acá? Fernando Tavares ¿Cómo? Fernando Tavares Fernando, hable claro yo Para que la gente entienda Tavares Porque cuando viene a ver aquí Hay una futura esposa Y tú no sabes Esto, porque esto lo están viendo En Ecuador, Estados Unidos Y Estados que no es unido también Que son Estados que son desunidos Nítido ¿Y acá? Radelquis Radelquis Bien, perfecto Miren A los tres brevemente Ahí hay tres personas Que lo están viendo Ustedes ahora mismo ¿Ustedes pueden decir ¿Cuáles son? No, por eso La hija de Daniel Aquí hay uno que vive allá abajo Y este yo no me sé el nombre Pues yo lo conozco Por no de nombre ¿No sabes el nombre de él? No ¿Y tú de tres? ¿Qué dice? Yo lo que yo conozco Ahora es niño por el Andy Ahí creo que es Hochi Y al otro José Ángel Nítido ¿Y tú qué dices? Esta es la hija de Daniel A él no lo conozco Y este es el hijo de Chiqui No sé eso Pero usted está equivocado Usted me está mencionando La gente que está detrás de cámara Ahí Esa tres personas que lo están viendo Ustedes y se están riendo con ustedes Lo que están viendo del video Yo no lo conozco Lo que están viendo del video Yo no lo conozco No, pero yo lo estoy viendo de aquí Yo lo estoy viendo de aquí Son dime, dime, dime ¿Cuáles son? Yanibel Pérez Ulloa Es una de ellas Y se está riendo ahora mismo Y ya va a comentar el video Es un live que tú está haciendo el No, no, no Hay que saber en tú Hay que saber en tú Porque es el que tenga tu video Dime, dime ahora Es que si es un live Tal vez tú sepas ¿Y qué sabes tú si es un live Que estamos haciendo ahora mismo? Yo no sé, tú tienes que decirme Pero Yanibel Ulloa está ahí Tú tienes que decirme Después que tú me digas Y yo, tú sabes Porque yo no sabía nada Hay otra persona más que está ahí Está poniendo peleo huevo ¿Cuál es? Tú vas a decir ahora José Alberto Pérez está ahí también Ah, José Alberto Saludos para ustedes Sigan aquí en este canal Para que se lo gusten Nítido Hay otra persona que te está viendo también Saludamelo ¿Por el nombre? No me dice el nombre Pero yo no sé quién es todavía Dilo, dilo Yo no sé quién es Hola a ti Que me estás viendo Saludos de República Dominicana Eloisa Mercado Sosa Está ahí Te está viendo también Se está riendo Saludos Eloisa Ok, ya vamos a repetir con ustedes Yo quiero que ustedes me inviten A la audiencia Que quizás no sigue este canal Oye, la audiencia Que no sigue este canal ¿Cómo audiencia si no lo sigo todavía? Bueno A los que no sigan el canal Que se suscriban al canal brevemente Hola mi gente Suscríbanse a este canal De Alberto Corniel Para que se lo gocen De noche más La noche Ustedes se acuestan Y ponen este canal Miren Y se lo gozan Y se relajan Y duermen Hasta sueñan riéndose Así que síganlo Otra cosa Si se va a crever De día y de la mañana También te lo puedo ver No lo puedo ver De noche Neto Allá Mi gente Suscríbanse al canal Que es un canal bacanísimo Todo se ríe aquí De noche Por la mañana A cualquier hora Suscríbanse al canal Que es heavy Neto Y tú Suscríbanse a este canal Que de verdad Que aquí se goza Para que te puedas reír más De lo que te ríes Neto Bueno mi gente Ya hemos llegado El final del video Si les gustó el video Suscríbanse Comparte Dale like Pero sobre todo ¿Qué iba a decir? Sobre todo Que Nos vemos En la próxima Check it out Esto que acabo de escuchar Son nada más y nada menos Yeah John Cruz El paranormal Alfred Hernández Como Cooler Rap Euditatis Como El Program Vladimir Sosa Como Black Melody Juan Luis Pimentel Como Federico La Excelencia Jairo Paña Como Jairo Echaque Gerson Ventura Como Ventura 26 Grayling Como El Ministro One more time La Gloria de Dios